Buenos días para la audiencia, para todos los mercedinos. Bueno, por una disposición del Comando Superior de la Jefatura Central de Policía se ha dispuesto a hacer el relevo del Comisario Mayor Bertoli que se desempeñaba como Jefe de la Unidad Regional 2 y en su lugar se lo va a posicionar en el día de la fecha el Comisario Mayor Domínguez Héctor Alfredo y Bertoli va a pasar como Jefe de la Unidad Regional 1 Interior con la Centro de San Francisco. Bueno, esto es un cambio normal dentro de la institución para el bien del servicio, a veces para oxigenar los cambios para ir mejorando día a día los requerimientos que tenemos de la sociedad que sabemos que son bastante importantes y creemos que es un cambio necesario, vuelvo a reiterar para el bien de la comunidad. Comisario General, del diario de la República de hoy sabe que podría haber sido este cambio por lo que ocurrió con este oficial en Villa Mercedes que ingresó dos viviendas. ¿Esto lo puede ratificar o rectificar? Bueno, son un cúmulo de actuaciones que hemos visto que falta un poco de control y esto, este último hecho ya digamos como que llenó el vaso y creemos digamos que Bertoli no se merece esto a pesar de que este oficial cometió este grave error bueno, pero ha habido otros errores más en la parte de digamos mayor control, en las dependencias policiales bueno, y esto también para abrir una investigación más amplia digamos que no entropece las mismas que la va a hacer la dirección de sumario y también asuntos internos desde la Jefatura Central de Policía. ¿Cuáles son las medidas que se va a tomar con respecto a los análisis psicofísicos que hay en la policía de la provincia más que todo con lo que pasó con este oficial que estaba un poco alterado de acuerdo a la actuación que tuvo? Bueno, esto en la escuela digamos de policía para el ingreso se existe en este tipo de análisis, ¿no es cierto? A lo mejor no se detectó ahí o el oficial tuvo algún problema o el ser humano tiene algún problema en su vida o ya sea por razones de enfermedad en este caso no sé si fue un problema de salud o un estado de ebriedad que es lo que se visualiza acá a simple vista y eso, para eso se están haciendo las actuaciones pertinentes para ver cuál es la responsabilidad de él o de los jefes en este caso, por no haber a lo mejor un mayor control para eso se elaboran las actuaciones para ver el final de la misma. Referido a esto, Mayor, usted decía, tomaba en consideración las actuaciones que había tenido justamente la regional número 2 ¿esto qué evaluación hace en este caso la jefatura de la policía de la provincia con los hechos que han acontecido en San Luis? Bueno, en la actuación vemos que hay varios errores por eso se tomó el relevo en su primer momento del jefe de la comisaría novena al llegar al expediente a asuntos internos se han detectado varias fallas bueno, estamos para corregirlas y ver qué surge de ahora en más es muy prematuro hablar porque recién estamos iniciando las actuaciones sin dejar de lado las actuaciones judiciales que se están llevando acá en la ciudad de Villa Mercedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!